El hecho delictivo se registró hacia las 11 de la noche del pasado lunes 30 de mayo en el sector de la Carrera Novena entre calles 18 y 19. Según manifestó una de las víctimas del hurto, ella y tres personas más habían salido del cine y se dirigían a pie hacia sus residencias. De un momento a otro fueron abordados por dos sujetos, quienes portaban armas blancas. Amenazándolos, los delincuentes alcanzaron a despojar de sus pertenencias a dos jóvenes. Un vecino que vio lo que sucedía, según él, inmediatamente informó a la estación de policía, los cuales al parecer se demoraron bastante tiempo en llegar al lugar, dándole espacio a los bandidos para huir. Cogieron a mi compañero con un cuchillo, lo cogieron igual a mí y nos pedían el bolso, porque yo llevaba un bolso, entonces que el bolso, que el bolso, que le entregáramos lo que teníamos. De igual forma nosotros éramos cuatro, ellos eran dos, entonces pues no alcanzaron a quitarnos las pertenencias a todos. Bueno, yo gritaba auxilio, alguien que me ayudó, cosas así, pero nadie salió. Luego llegamos acá a la esquina, ellos seguían corriendo y pues nosotros podíamos auxilio, alguien que nos ayudara. Y había un señor, el cual llamó a la policía, como 40 minutos para que llegara la policía. Muchas llamadas, muchas llamadas, nadie venía, nadie venía, fueron así como unos 40 minutos. Luego llegaron, nos dijeron pues que los describiéramos, nosotros los describimos. Luego fueron a buscar y llegaron y pues nos dijeron que lógico, no iban a encontrar nada porque ya 40 minutos. Estos dos sujetos les despojaron de todas sus pertenencias y cuando la niña fue a hacer el denuncio a la policía, al parecer le pidieron datos que obviamente ya no tenía como el caso de decir que quiénes eran las personas que la habían atracado, si tenía datos de las personas que la habían atracado y evidentemente cuando uno lo atracan uno no le pide la cédula al atracador. Entonces es increíble que eso esté sucediendo en San Gil y verdaderamente esperamos que la policía se apersone. Ante esta denuncia que interpuso la víctima del hurto en los micrófonos del informativo Tele San Gil, donde manifiesta que fueron intimidados con armas cortopulsantes y además que la policía tardó más de media hora en hacer presencia, nos dirigimos a la estación de policía donde el comandante manifestó lo siguiente. Teniendo en cuenta las características físicas que dan estas personas de los supuestos bandidos, de los supuestos delincuentes, estamos realizando nosotros ya las acciones pertinentes en cuanto a dar con el paradero de estos sujetos, para de esta forma recuperar los elementos, pertenencias y poder judicializarlos si amerita el caso. También es importante establecer que la víctima ponga el denuncio correspondiente a autoridad competente para poder realizar una judicialización. Estamos verificando también la actuación policial el día de ayer, teniendo en cuenta a qué hora se presentó la denuncia y cuánto tiempo duró la patrulla en reaccionar para que se presentara la búsqueda de estos sujetos. Según las personas víctimas de este hurto, manifestaron que los delincuentes alcanzaron a sustraer documentos y dos celulares, los cuales se encontraban en un maletín que ellos portaban. La comunidad hace el llamado a la autoridad policial para que intensifiquen los patrullajes en estos sectores, debido a que no es la primera vez que se presentan estos casos de atracos y los delincuentes aprovechan la soledad del lugar para acometer sus fechorías. Pues solicitamos la presencia de las autoridades, es una zona muy peligrosa, de igual forma, inclusive esta mañana acá vi en la tienda un señor que estaba con bóxer, se estaba drogando, entonces sí, dónde está la policía, dónde está la presencia de las autoridades, entonces eso es lo que pide la comunidad, pues que ellos se acerquen y estén más pendientes de estas cosas. El comandante de la estación de policía en San Gil hace el llamado a la ciudadanía para que tomen rutas seguras cuando tengan que salir en altas horas de la noche, además de tener el número del cuadrante a la mano para solicitar llegado el caso la ayuda pertinente de los policiales. Las víctimas del hurto manifiestan que entablarán la respectiva denuncia ante las autoridades competentes y esperan el pronto actuar de la policía en San Gil para evitar que se presenten más casos similares que ponen en riesgo a los habitantes de la capital turística de Santander.